En mi tienes todos A Belén marchemos De gozos triunfantes Enchidos de amor Y al Rey de los cielos Contemplar podremos Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor El que sigo eterno Ven eterno Padre Y Dios del Cabrero Que al mundo creó Al cielo humilde Vino de una madre Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor El pobre pesebre Ya se ha reclinado Al hombre ofrece Vener salvación El Santo Mesías Verbo humanado Venir y adoremos Venir y adoremos Venir y adoremos A Cristo el Señor Venir y adoremos Venir y adoremos Reciban un cordial saludo de bendición Amados niños y familia Todos sean bienvenidos A orar a Dios En esta mañana Tenemos el privilegio De reunirnos Para rendirle Culto a nuestro Amado Dios Este es un tiempo Para cantar Alabar Y exaltar Juntos a nuestro Dios Estemos muy atentos Y dispuestos A escuchar su palabra Oremos Padre Dios Te damos gracias Te damos gracias Por esta oportunidad Que nos das De estar juntos Y poder adorarte Y decirte Cuanto te amamos Señor Gracias Porque tú eres bueno Señor Alabado sea el Señor Canten al Señor Una nueva canción Canten sus alabanzas En la asamblea De los fieles Oh Israel Oh Israel Alégrate de tu Creador Oh pueblo de Jerusalén Regocíjate de tu Rey Alaba su nombre Con danza Y acompáñalo Con panderetas Y arpa Porque el Señor Se deleita en su pueblo El corona Lo humilde Con victoria Que los fieles Se alegren De que Él Los honra Que canten De alegría Mientras descansan En sus camas Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de Reyes Asombroso Incomparable Eres increíble Todo poderoso Grande Es increíble Venciste en las tinieblas Cristo exaltado está Poderoso Poderoso Invencible Venciste en las tinieblas Cristo exaltado está Todo poderoso Grande Es increíble Venciste en las tinieblas Cristo exaltado está ¡Oh! 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 Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, resiste las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, resiste las tinieblas, Cristo Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella le pertenece En el mundo y todos sus habitantes le pertenecen Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares Y los estableció en las profundidades del océano ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de mano limpia y corazón puro Que no rinden culto a los ídolos y que nunca dicen mentiras Ellos recibirán la bendición del Señor Y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Tu vida viste ahí Y ahora libre estoy Oh, oh Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Que gobierna con su justicia Y resplandece con su belleza El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste ahí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Para ser tú mi cruz Tu vida diste a mí Y ahora libre soy Oh, Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Oh, Jesús te adoró En tu presencia Oh, Dios de Japón Ábranse portones antiguos Ábranse puertas antiguas Y déjate entre el Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y todopoderoso El Señor imbecible en batallas Ábranse portones antiguos Ábranse puertas antiguas Y déjate entre el Rey de Gloria ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos celestiales Él es el Rey de Gloria Hola, chicos Hoy día vamos a orar Por una misionera que vive en África Que es Mirtha Espino Por la salud física y espiritual de nuestra misionera Vamos a orar por su iglesia Alianza cristiana De África Por los niños de África Que Dios los cuide Y que puedan conocer más a Dios Oremos Amado Señor, bendito Padre En este día, Señor Queremos orar de manera muy especial Por nuestra amada misionera, Señor Que se encuentra en África Mirtha Espino Te rogamos, Señor, en primer lugar Por su vida espiritual Te pedimos, Señor Que seas tú renovándola Animándola, Señor Y llenándola cada día, Padre Santo Dale palabras de sabiduría Ayúdala, Señor Para poder llegar A más personas ahí en el África, Señor Y llevar tu Evangelio, Padre Santo Te ruego también por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera En África, Señor Para que seas tú, Señor Proveyendo todo lo que necesitan, Padre Santo Padre amado Te ruego para que seas tú Llevando el control de toda esta Iglesia, Señor Ayudando a los hermanos, Señor Y que puedan, Señor Seguir extendiendo tu palabra, Señor Te pido también por los niños del África, Señor Para que muchos de ellos te conozcan, Padre Santo Te pido para que muchos de ellos Puedan pasar, Señor De muerte a vida Apiádate, Señor De las vidas, Señor De este lugar Ayuda, Señor A nuestra amada misionera Mirta Espino Te pedimos y te rogamos por su vida En el nombre de Jesús Amén Y recuerden, chicos Que Misiones es Nuestra razón de ser El Señor es mi luz y mi salvación Porque abre de temer El Señor es mi luz y mi salvación Porque abre de temer El Señor es mi roca y mi torre fuerte Porque abre de temer Porque abre de temer El Señor es mi roca y mi torre fuerte Porque abre de temer Él me esconderá en su santuario El tiempo de temer Prepararé para ver la victoria, la batalla y ser Señor Oh, 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 oh El Señor es mi ayuda en el día de la prueba porque habré de temer El Señor es mi ayuda en el día de la prueba porque habré de temer Él me esconderá en su santuario el tiempo de temor Prepararé para revelar la victoria en las batallas del Señor Y ante Él mi opresión logrará y vencerá ¡Oh! 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 Technologiesirá en su santuario el tiempo de temor Prepararé para ver la victoria Que amada y estén, Señor Oremos Padre amado, junto con todos los niños estamos delante de ti Para rogarte que tengas misericordia de nuestra nación y de tu pueblo, Señor Vemos en las noticias como está todo y no queremos ser indiferentes Como niños te rogamos por nuestras autoridades, tal y como manda tu palabra Ten misericordia del Perú y ayúdanos a nosotros como creyentes a ser fieles orando a ti Y cada día siendo de ejemplo en donde tú nos hayas colocado Señor Jesús, consuela y ayuda a las familias en dolor A la gente que clama por la justicia A las personas que no saben a dónde ir Que nosotros sepamos decir con nuestras palabras y nuestra vida Que tú eres el camino, verdad y vida Oramos en el nombre de Jesús Amén Bueno chicos, ya llegamos Ahora vamos a desinfectarnos Primero tengo que desinfectar mi bolsa Porque todo está contaminado en el mercado Luego me tengo que desinfectar yo Por favor desinfecten Muy bien chicos, ese es el procedimiento para desinfectar Continuamos Bueno niños, estamos ahora en la cocina Y vamos a sacar las cosas que hemos comprado Hemos traído manzanitas Hemos traído melicitas Que esto no va a usarlo He también traído las papitas Las papas que están sucias, que están contaminadas Tenemos que limpiarlas, las barras, purificarlas Para poder alimentar Muy bien, vamos a tomar Bienvenidos al culto de adoración infantil Demos gracias a Dios Porque hemos podido alabarle Cantar con alegría en nuestro corazón Y ahora vamos a leer su palabra Para que nos hable a nuestra mente y a nuestro corazón Inclinemos nuestros rostros para pedir Que sea el Espíritu Santo que nos enseñe en este tiempo Oremos En reverencia y en respeto a Dios Padre Celestial Gracias por este tiempo En que permites que podamos leer tu palabra Señor amado Enseñanos tus principios, tus mandamientos Todo lo que tú quieres hablarnos Que nuestra mente esté dispuesta y atenta Que nuestro corazón quede grabado Todo aquello que tú quieres Señor Que entendamos y sepamos Para poder hacerlo y practicarlo en gratitud a ti Por el amor que tú nos tienes Gracias Jesús por este tiempo Amén Gracias chicos Ahora Ustedes han visto en la introducción Acerca de Lavarse Purificarse Jessie Nos explicó que cuando llegaba de la calle Ella Tenía que Desinfectarse Lavarse Sí Por esto del coronavirus Estamos aprendiendo más Tenemos que venir y desinfectarnos Lavarnos Y eso se llama también Purificarnos Claro que sí Estamos aprendiendo Y no solo cuando venimos de la calle En nuestra casa Cuando vamos a preparar los alimentos También tenemos que limpiarlos Lavar bien Tener ollas limpias Tener todos los utensilios limpios Para poder preparar nuestros alimentos Que vamos a consumir Para que no nos hagan daño Para tener esa limpieza Y se llama purificación también Purificarlo ¿Para qué? Para que no nos contaminemos De enfermedades De cosas Que pueden hacernos daño No solo también Para preparar nuestros alimentos Nosotros también Debemos de tener Hábitos de limpieza Efectivamente También para purificarnos Para que no ingrese Nada a nuestro organismo Que nos contamine Tenemos que Lavarnos constantemente las manos Tenemos que bañarnos Cepillarnos los dientes Porque las bacterias Pueden quedar allí Y nos podemos contaminar Gracias Jesse Por los ejemplos Que nos has dado De limpieza y purificación En tu casa Y también todos Lo estamos haciendo Mucho más frecuente En nuestros hogares Cada uno de ustedes Está aumentando Su hábito de limpieza Y de purificación Para no contaminarse Entonces Jesús entró Al área del templo Comenzó a echar A todos los que estaban Comprando y vendiendo ahí Derribó las mesas De los que cambiaban Dinero Y los asientos De los que vendían palomas Jesús les dijo Está escrito Mi casa será llamada Casa de oración Pero ustedes La están convirtiendo En una guarida De ladrones Unos ciegos y cojos Se acercaron a Jesús En el área del templo Y él lo sanó Pero cuando los jefes De los sacerdotes Y los maestros De la ley Vieron las maravillas Que él había hecho Y a los niños Gritando en el área Del templo ¡Viva el Salvador! ¡El Hijo de David! Se enojaron Le preguntaron a Jesús ¿Oyes lo que estos niños Están diciendo? Jesús les contestó Si los oigo ¿No han leído La escritura sobre esto? Tú lo has hecho Para que hasta los niños Y los bebés Canten alabanzas Entonces Él los dejó Y salió de la ciudad Para Betania Donde pasó la noche Chicos El tema de hoy Es Jesús En el templo Bien Hemos escuchado También La lectura bíblica Que nos han leído En Mateo Capítulo 21 Versos del 12 Alti 17 En ellos Nos dice claramente Cuando Jesús Llegó a Jerusalén Entró En el templo ¿Y qué es lo que vio? Oh Vio A un montón De gente Que vendían Palomas Ovejas Corderos Porque era la fiesta De la pascua La gente Venía trayendo De provincias Todos estos animales Pero Al ingresar Al patio Del templo Jesús Encontró Mercaderes Que estaban vendiendo Estas cosas Haciendo creer A la gente Que lo que traía No estaba Limpio Y purificado Como para presentarlo Al señor También Traían dinero Pero Las personas Que estaban allí Los sacerdotes Esos mercaderes Decían No Este dinero No es válido Para presentar En las ofrendas Y tenían que cambiar Por eso Habían los cambistas Cambiaban De una moneda A monedas De plata Que es lo que recibían En el templo Los sacerdotes Este era un negocio De los fariseos De todos los sacerdotes De los saduceos Que estaban allí Había mucho comercio Y parecía Un centro comercial Imagínate Lleno de gente Y lleno de cosas Para vender Así fue Que ingresó Jesús Al patio Del templo Y dio Todo esto Por eso Él exclamó Y dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Mas vosotros Las habéis Hecho Cueva de ladrones Estaba muy molesto Y vinieron a él En el templo Ciegos y cojos Y los sanó Pero Los principales sacerdotes Y los escribas Viendo las maravillas Que hacía Y a los muchachos Aclamando en el templo Y diciendo Osana Al hijo de David Se indignaron Y le dijeron Oye Los que estos dicen Y Jesús Les dijo Si nunca leíste De la boca De los niños Y de los que maman Perfeccionaste La alabanza Y dejándolos Salió fuera De la ciudad A Betania Y posó Allí Esa es una parte Donde Mateo Nos relata Los demás evangelios También nos relatan Este episodio Importante Si está repetido En la Biblia Es porque es muy importante Ahora Veamos en Marcos Capítulo 11 Verso 18 Eso más va a agregar Marcos Muy parecido A lo que contó Mateo Pero Marcos Agrega Esto de aquí Y lo oyeron Los escribas Y los principales Sacerdotes Y buscaban Cómo matarle Porque le tenían Miedo Por cuanto Todo el pueblo Estaba admirando De su doctrina Pero al llegar La noche Jesús salió De la ciudad Bien Ahora veamos Que nos dice Lucas Para completar Toda la escena Lucas Capítulo 19 Verso 48 Lo mismo cuenta Lucas Pero agrega esto Y no hallaban nada Que pudieran hacerle Porque todo el pueblo Estaba suspenso Oyéndole Él nos da la visión De lo que estaban Haciendo El pueblo Y la gente Que lo había reconocido Que habían hecho Muchos milagros Estaban atentos En Marcos Nos describe A los sacerdotes Y los escribas Que estaban haciendo Y Mateo Nos dio el panorama Completo Por eso Ves las figuras Las cuatro figuras Nos completan La imagen La escena Completa De lo que estaba Sucediendo En ese momento Bien Ahora podemos Entender Algo más Fíjate bien La clase Anterior El domingo Pasado Aprendimos Que Jesús Ingresó A Jerusalén Y que todo el mundo Lo proclamaba Como rey ¿Recuerdas que? Traían palmas Montaban los mantos Y él entró En un burrito Efectivamente Jesús Como rey Ahora Vamos a aprender Que Jesús En sus ministerios También Fue Sacerdote El sumo sacerdote Recuerdan Que el sumo sacerdote Tenía la función De presentar Las ofrendas En el altar Para Dios En este caso Con esta acción Jesús Purifica Y limpia El templo Para presentar Oración Y alabanza A Dios Él se fue Con esa intención De orar De Interceder Ante el Padre Por nosotros Claro Encontró Que todo Parecía Un mercado Pero vemos Con esta acción Que Jesús Es nuestro Sacerdote Ese es un ministerio Más De Jesús Ahora bien Él Lo hizo De la siguiente manera Cuando Limpió Y purificó El templo Botó A todos Los comerciantes Lo sacó De allí Declarando Que era El lugar El De adoración Y oración El lugar Donde uno Tiene que ir Adorar Y adorar De esa manera Purificó El templo Bien Él tiene Toda la autoridad Jesús Tenía Toda la autoridad Y la tiene Aprendimos Que el sacerdote Principal Es Jesús Es nuestro Sacerdote Un intermediario Entre Dios Y el hombre Eso lo aprendimos También en la Biblia Ahora Vamos a aprender De esta Lectura Bíblica De los Evangelios De los Tres Evangelios Tres Puntos Importantes Tomen Atención Chicos El primero Es que Hay una Gran Diferencia Entre El Enojo Ante Una Acción Y el Enojo Hacia La Persona Un Ejemplo Si alguien Comete Un pecado O Comete Una Acción Mala Por ejemplo Cuando nos Portamos Mal Y nuestros Padres Nos castigan No es porque No nos Aman Es porque Está contra Nuestra Acción Nuestra Acción Tiene que ser Corregida Tiene que ser Cambiada Y no Y no Por eso Nos Dejan De Amar Igual Dios Cuando Castiga No es que No nos Ame Todo lo Contrario Él nos Ama Tanto Que Desea Que Corrijamos Esas Acciones Y Él Está molesto Con Nuestra Acción Más No Con Nosotros Nuestros Padres Nos Aman Y nos Quieren Pero No Están Enojados Con Nosotros Sino Por Nuestras Acciones Eso Tengo Bien Claro Jesús Es Ha sido Un hombre Amoroso Acá en la Tierra Mostrándose Con tanto Cariño Con tanta Paciencia Y Él Mismo Dijo Esto Entre Tanto Que Estoy En El Mundo Luz Soy Del Mundo Está En Juan 9 5 El Segundo Punto Es Jesús Me Enseña Que El Enojo Expresado Con Ira Contra Otras Personas Es Malo Por Eso Debemos Tener Cuidado Cuando Mostramos Nuestra Molestia Nuestro Enojo Debe ser A las Acciones Y no Hacerlo Con Ira Ira Es un Sentimiento Fuerte Y Violento Que Puede Cegar O Bloquear A la Persona A la Que Quieres Corregir Por Eso Debemos De Aprender A Controlar Nuestras Emociones La Palabra De Dios Nos Enseña De Que Debemos De Tener Dominio Propio Y Cuántas Veces A Jesús No Quisieron Exasperarlo Llevarlo Preso Le Buscaban Que Hablase Y Cometiera Algún Error Para Llevarlo Encarcelado Y Matarlo Pero Él Siempre Tuvo Control De Todo Y Y Lo Tercero Es Saber Que Nuestro Cuerpo Es El Templo Del Espíritu Santo Eso Lo Aprendemos También En La Biblia Dice Así Lo Escribió Pablo En Primera De Corintios 3 16 17 Dice ¿Acaso No Saben Ustedes Que Son Un Templo De Dios Y Que El Espíritu Santo Vive En Ustedes Ustedes Son El Templo De Santo De Dios Y Cualquiera Que Destruye El Templo Dios También Lo Destruirá Por Eso Debemos De Cuidar Nuestro Cuerpo No Solamente Nuestro Cuerpo Sino Todo Nuestro Ser Que Miramos Que Estamos Viendo Chicos Estamos Viendo Cosas Que Nos Contaminan Estamos Viendo Películas O Acciones Graves Y Fuertes Con Mucha Sangre O Con Mucha Acción Violenta Y Nos Está Contaminando Entra Por La Vista Que Estamos Escuchando Música Que Realmente Deba De Alimentar Nuestro Cuerpo Y Nuestra Alma Si 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 Te Está Contaminando Pídele Al Señor Que Te Quite Que Evites Juegos Que Evites Cosas Que Contaminen Tu Cuerpo Igual Nuestras Acciones Todo Ello Tiene Tiene Estar Limpio Y Purificado Para Dios Bien Resumimos Los tres Puntos Uno El El Enojo Es Contra Las Acciones Malas Dios Me Ama Y Mis Padres También Dos No Debo Expresar Mi Enojo Con Ira A Nada Bueno Me Ayudará Y Tres Debo De Cuidar Mi Cuerpo Que Es El Templo De Dios Vamos A Dar Gracias A Dios Por Esta Lección Inclina Tu Rostro Y Ora Junto Conmigo Así Amado Padre Celestial Gracias Por Enseñarme Que Tú Me Amas Y Deseas Lo Mejor Para Mi Vida Te Ruego Me Ayudes A Controlarme En Mi Enojo Y A Expresarlo Apropiadamente A Limpiarme Señor Hazme Una Nueva Criatura Me Arrepiento De Todo Lo Malo Que He 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 En El Nombre De Jesús En El Poder Del Espíritu Santo Amén 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 Quiero crecer En la gracia del Señor En el conocimiento de nuestro Salvador Quiero vivir Quiero vivir y parecerme más a Él Quiero que crea el amor de Dios Quiero ser mejor Quiero vivir en plenitud la vida que Él me da Quiero que el Santo Espíritu me conduzca allá Quiero crecer en el conocimiento de nuestro Salvador Quiero crecer en la gracia del Señor Tener conocimiento de nuestro Salvador Quiero vivir y parecerme más a Él Quiero que pueda morir en Dios Quiero ser mejor Quiero ser mejor Quiero vivir en plenitud la vida que Él me da Quiero que el Santo Espíritu me conduzca allá Quiero crecer en la gracia del Señor En el conocimiento de nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador Nuestro Salvador Amados Tengan todos muy buenos días Interesante, ¿verdad? La lección que nos habla acerca de la purificación del templo Cómo Jesús ingresa al templo y pone las cosas en orden Y Jesús ingresa al templo y dice las siguientes palabras Por favor, acompáñame a Mateo capítulo 21 versículo 13 Y les dijo Escrito está Mi casa, casa de oración será llamada Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Mateo capítulo 21 versículo 13 Y este será, amados hermanos y amigos El versículo que aprenderemos el día de hoy ¿Sí? Como tú podrás ver en la pantalla Han aparecido algunas palabras en desorden Y juntos tendremos que ordenarlas ¿Me podrías ayudar, por favor? Muy bien, chicos Y les dijo Escrito está Mi Casa Muy bien, lo han hecho estupendo, chicos Casa de Correcto, genial, chicos Casa de oración será llamada Mas Vosotros Excelente, chicos La habéis hecho La habéis hecho cueva de ladrones Está en Mateo capítulo 21 versículo 13 Muy bien, chicos Excelente ¿Qué les parece si ahora Probamos con un nuevo juego? ¿Les parece si en vez de Quitar las palabras o desordenarlas Ahora Vamos a poner imágenes Para ver cómo nos va ¿Te parece? Muy bien, chicos Y les dijo Escrito está Mi casa Correcto, chicos Casa de Oración Excelente Será Será llamada Más Vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Correcto, chicos ¿Qué les parece, chicos? Si juntos nuevamente repetimos este verso Y tratamos de memorizarlo ¿Está bien? Este verso que está en Mateo capítulo 21 versículo 13 Dice lo siguiente Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Más Vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Mateo capítulo 21 Versículo 13 Muy bien, chicos Me alegra haber aprendido este versículo Junto a ustedes Y espero que sea de mucha edificación Para sus vidas Dios los guarda y los bendiga, mis amados Podemos hacer misiones Orando por los que llevan la palabra de Dios A otras ciudades y naciones Oremos por los pastores Misioneros Y por aquellos que oirán la palabra de Dios Hacemos misiones Ofrendando por las misiones Para apoyar económicamente A nuestros pastores Y misioneros Que van a las misiones Llevando la palabra de Dios Podemos hacer misiones Compartiendo la palabra de Dios La historia de Jesús Nuestro Salvador Damos gracias a Dios Por el culto del día de hoy Hemos iniciado una nueva serie La vida de Jesús Conozcamos juntos Más sobre la vida Y obra de nuestro Señor Jesucristo Cada semana Un tema diferente Te esperamos Recuerda que cada sábado Hay clases en Aula Zoom ¿Todavía no has participado? Te estamos esperando Busca el enlace de inscripción En la caja de comentarios En este mismo momento Allí te darán Todos los detalles Día y hora de la reunión Recuerda que puedes invitar A tus amigos y vecinos Hay clases para todas las edades De 0 a 12 años Son bienvenidos Toda la familia Está invitada al matutino de oración De lunes a viernes A las 7 de la mañana Podemos disfrutar juntos En un tiempo de oración Y devocional Con la palabra de Dios Esta semana Anima a tu familia A orar juntos En el culto de oración El miércoles A las 8 de la noche Donde seguimos aprendiendo A través del estudio De la primera carta de Pedro Y por supuesto No nos olvidemos De nuestro prójimo En necesidad Si quieres compartir con ellos Pueden colaborar en familia Y poner el amor en acción ¿Cómo hacerlo? Llevando víveres no perecibles A la iglesia En Alfredo Mendiola 3435 Por supuesto Deben realizarlo Tomando todas las medidas De bioseguridad Visita nuestra página En Facebook Nos encuentras Con el nombre De Creciendo Tenemos muchas novedades Para ti Y recuerda El edificio Puede estar cerrado Pero no la iglesia Dios te bendiga Amados hermanos Y amigos De nuestro colegio Robert Letourneau Desde hace algunos meses atrás Nuestro Dios Nos ha permitido Entrar en un camino Lleno de dificultades E incertidumbres Con el único propósito De hacernos bien Nuestro buen Dios Ha encaminado Todos a sus planes Y propósitos Buscando en todo momento Que confiemos Más y más En Él Lo dice claramente Dios en su palabra Todas las cosas Cooperan para el bien De quienes lo aman Es en medio De esta pandemia Donde hemos sido Testigos del espíritu De cooperación Esfuerzo Cuidado Y emprendimiento De parte de los alumnos Maestros Y padres De nuestro querido colegio Lo cual ha sido Motivo de aliento Para seguir adelante Con nuestro llamado De formar generaciones futuras Sean cuales sean Las circunstancias A nuestro Dios Sea la gloria Es por ello Que ya nos estamos Preparando Para el año 2021 Año que hemos denominado Robert Letourneau Aún desde casa Para aprender Y por nuestro cuidado Mientras se sigue Buscando la vacuna Contra el COVID-19 Seguiremos haciendo Uso de la tecnología Con el fin De lograr Un aprendizaje Con excelencia Seguiremos Fomentando La habilidad Lógica matemática Necesaria Para la solución De situaciones Problemáticas Seguiremos Afianzando Los idiomas Inglés Y francés Desde el nivel Inicial Seguiremos Promoviendo Las clases De educación física Vital en estos tiempos Seguiremos Motivando A nuestros estudiantes A explorar El mundo Que los rodea Estimulando En ellos El pensamiento Científico Seguiremos Sensibilizando A nuestros estudiantes Por medio De la expresión Artística Seguiremos Con los convenios Con diversas universidades Desarrollando Los intereses De nuestros estudiantes De quinto De secundaria Para que asuman Un proyecto De vida Seguiremos Brindando Soporte psicológico Y espiritual A nuestros estudiantes Y padres De familia Seguiremos Fortaleciendo La práctica De valores Para afrontar Los retos De la vida Seguiremos Promoviendo La lectura Individual Y familiar Con el proyecto Aventuras Acércate A la lectura Seguiremos Mejorando Las habilidades Comunicativas Que tienen Un impacto Positivo Tanto en lo Profesional Como en lo Personal Seguiremos Llevando a cabo El Aprendamos Jugando Y seguiremos Fomentando Las actividades Familiares A fin de que El tiempo En casa Contribuya A la edificación De la familia Seguiremos Nuestro colegio Robert Letourneau Ha tomado Con mucha seriedad Y entusiasmo La educación De sus hijos En esta pandemia Por eso Le animamos A seguir Confiando En nosotros Ya que No solo Buscamos Que sus hijos Adquieran Conocimientos Sino que Los interioricen Y los utilicen Para el bien De los demás Y de nuestro país Por eso Confíe en nosotros Este 2021 Colegio Robert Letourneau Trabajamos a distancia Pero cerca de tu corazón